El niño echaba a su cuesta A mí siempre me han traído Y me han llevado de vuelta De tu puerta al pueblo mío Del pueblo mío a tu puerta Perdona, una preguntita Hombre, tengo un papelito de fumar alguno ¿Qué va? Hasta luego ¿Sigue domingo o no? ¿Está grabando? Y lo de YouTube me toca que me va a estar Venga, que va pa' YouTube Que va pa' YouTube No, no, no Trae, trae Vamos a seguir Venga, dale Te estás grabando Venga Por Sevilla Nunca había visto el rocío Ni había vivido el camino Ni había vivido el camino Nunca había visto el rocío Ni había vivido el camino Ni había andar por la arena Ni había sentido ese estilo Olé Pensaba que era mentira Lo que siempre le contaba Y con lágrimas los ojos Mirando pa'l sin pecao Como una niña lloraba Ya solo quiere volver Ya solo quiere volver Se la hace larga la espera Ya solo quiere volver Y ahora cuenta que en el mundo No hay un sitio pa' ver Cántame, cántame la crema Cántame Vamos a ver No hay un sitio pa'l